En Navidad fue invitado a la casa de Magín para un tremendo festín que el toro había preparado, allí llegó Ayuprado, Camacho estaba presente, Zulay estaba caliente, Martinelli se dormía y el Tortugón le decía no hay cama para tanta gente. ¡Para fuera! ¡Para la calle! ¡Para fuera! ¡Para la calle! ¡Eso es lo que vamos a hablar de aquí! ¡El charlataneando con Chas Lata! Sí, es que yo cantaba en el 2.1. Bueno, voy a estar hablando, voy a estar haciendo un resumen de todo lo que hizo el excelentísimo gobierno con sus gabinetes en todo el año 2016. Voy a hacer un resumen de todo lo que se hizo. ¡Diga! ¿Ya? Sí, porque es que no hizo absolutamente nada. Este fue un año en el que no pasó nada y a la vez pasaron muchas cosas. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Es una paradoja, es como algo que fue, pero no es. ¿Cómo? ¿Cómo un taré? Así, así como un taré, exacto, que parece, pero no es. Así fue el año 2016. Sí, porque pareciera que no pasó nada, pero pasaron un montón de cosas. Fue el año en el que se destaparon, oye, se destaparon un montón de tamales. Oye, oye, ¿el tamal de quién? Hágase, hágase, que usted bien sabe de qué tamal estoy hablando yo. Se destaparon un montón de tamales. Oye, el tamal de los Panama Papers. Sí, pero eso no es tamal, eso es papel. Bueno, ese es el Panama Papers que nos puso bajo la lupa mundial y hasta el sol de hoy nadie salió culpable y no ha pasado absolutamente nada, tamanguejo. Nada ha pasado, como todo lo que ha pasado en este país. Nada. El año 2016 también fue el año de muchas discordias entre… ¿Entre libras? ¿Cómo entre libras? ¿Entre panameños? Oye, ¿cómo va a haber discordia entre libras? Puro gordinflones peleando, gordinflones peleando. Pues, no, yo no estoy hablando… Hágase, que yo estoy hablando de discordia entre panameños. Con el tema este de la educación sexual, que había gente liberal y gente conservadora y se fomentó un chicharrón. Oye, que querían apambichar al mismo payaso Pimpín que lo tuvimos invitado aquí, oye. ¿Cuánto recuerdan al payaso Pimpín aquí? ¡Oye! También en el 2016 fue el año de las ridiculeces, oye. ¡Oye, igual! Sí, como que igual, como que… Oye, la bendita manta rosada encima de la India dormida. Una de las ridiculeces más grandes de la historia, oye. Eso fue imposible de olvidar. ¡Oye! ¡Otra de las ridiculeces! ¡Otra de las ridiculeces! ¡El fans club de Chucho! ¡Oye! ¡Que se abrió el mismo! ¡Oye! ¡Y que salió en todos lados! ¡Oye! 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 ¡Ve donó! ¡De iris! ¡Oye! ¡Oye! ¡J到 Scripture! ¡Ay! ¡Y no! ¡No! ¡No! ¡Y ah! ¡No! 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 La gente, sí, ya salió Belisabel Arde, Sain Malo, ¿cómo se llama? Maitín. Sacaron la maleta varias veces para irse viajar el otro año. Sí, sí. Y hay un poco de mujeres también con ropa interior roja. ¿Venezolana o venezolana? Sí, sí. Y colombianas también. Para esperar su nuevo amor en el 2017. Pero yo le voy a dar un par de tips más para romper con esa ridiculeza. Y vamos a hacer cosas mejores para esperar. ¿A quién la va? ¿A usted que le gusta hacer esas ridiculeces de la uvita, de la manzana, del periscopio, de la nueve de enero? Ah, esos son poses. Yo pensé que eran cosas ridiculeces de Navidad. Bueno, es que me delengo, me delengo. Se le va, se le va. Bueno, a usted que le gusta hacer esas ridiculeces, le tengo más ridiculeces para que haga y le van a funcionar. ¿Cómo cuál? Sí, en vez de estar barriendo a la medianoche de la casa y que para sacar las malas energías de esa ridiculeces, váyase a la asamblea y barra allá, para acabar con la corrupción, con las alimañas, con las cucarachas, con las ratas, con todos esos corruptos de allá. Pero no vaya a ser como el Partido Popular, que empezaron y que va riendo y una vez que llegaron al poder, se les olvidó es que todo. Ahora todos esos yeyecitos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ya ni barren. No barren es que nada. Ya se volvieron corruptos, igual que el resto. O sea, me niego. Otra, otra cosa que le tengo. Por ejemplo, por ejemplo, si usted es de esa gente que anda con maletas para arriba y para abajo y que se la pasan a la manzana para irse de viaje, pero le negaron la visa como alma corteza. ¿Usted qué va a hacer? Usted vaya a hacer con la maleta, pero no a darle la vuelta a la manzana de su casa. ¿A dónde? Vaya a la embajada de los Estados Unidos y dele la vuelta, pero corriendo con la maleta. ¿Y eso sirve? No, no le van a la visa, pero va a rebajar. Otra, otra. Si usted, por ejemplo, está implicado en el caso de Moza Fonseca, ¿verdad? Que no están investigando y eso. En vez de... Sí, 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 que usted es un presunto. Un supuesto. Sí. ¿Qué va a hacer usted? En vez de comerse 12 uvitas, agarre el expediente, 12 papeles, y sámpesela. O sea, no lo vaya a meter en la máquina trituradora de papeles porque lo pegan. Lo pegan. ¡Arte! 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 ¡Oiga, para que no lo agarren! Bueno, ya hacen falta solamente unas horitas para que se vaya el 2016 y venga el 2017, pero no quiero retirarme sin antes desearle al excelen... ¡No, no, no! Al excelentísimo presidente que, por favor, el 2017 se ponga las pilas, oye, porque este otro año como el que pasó no lo aguanta nadie. Oye, ni Sandoka no aguanta otro año como el que acabamos de pasar. ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! Oye, y que el 2017 al pueblo panameño quiero desearle... No, no me voy a poner a desearle charlatanería y que prosperidad y plata y esa cosa que a lo mejor no sé qué va a pasar, pero sí quiero desearle... ¡Que no se le pierda el celular con fotos fotográficas! Sí, sí, quiero desearle que no se le pierda... ¡Eso no es lo que iba a desearle, oye! Yo no iba a desearle... Sí, 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 sí. Iba a desearle al pueblo panameño ¡Salud! Quiero desearle mucha salud porque con salud tendrán más vida y con vida podrán hacer todo lo que quieran. Me quedo con esa reflexión. No hay tiempo para más porque nos importa y por tu nombre que analiza y piensa... ¡No puede equivocar! Nos vemos la próxima semana en charlataneando con charlataneo... Tomás, anda a editar, Tomás. ¡Ve a editar, Tomás! ¡Venga, Tomás! ¡Venga, no pete los caderones!